¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos elegido estas cuatro películas y la ganadora de la votación fue... Temblores 3. De regreso a perfección. ¡Dentro vídeo! Estamos en el Chaco, Argentina. Lugar donde unos periodistas esperan a un viejo conocido de la saga, Bert Gummer. Parece que el ejército de Argentina le ha dado un camión y armas para aniquilar a los graboides. Pero, ¿por qué no usan a sus soldados? En México también le dieron armas y explosivos. ¿Por qué siempre tienen que salvar el mundo los norteamericanos? El plan es llamar la atención de los graboides para que perciban su calor y luego eliminarlos. Pero los periodistas huyen. ¡Ojo al cámara! Vemos que está grabando al bigotudo por la espalda, pero al plano siguiente está de frente apoyado en el camión como si se tratase de la barra de un bar. En fin, que el rascasquinas este se pone a disparar y se carga todos los graboides CGI. Volvemos a la ciudad de perfección, en la cual solamente quedan 5 habitantes. Que por cierto, si aún no viste el errores de temblores, pausa el vídeo y pincha aquí. Y ya que estamos, menudo cambio ha dado el cartel de una película a otra, ¿eh? Lo raro es que haya cambiado la altitud donde se encuentra el pueblo. ¡Error chapucero! ¿Y por qué lo de la cerveza más fría del pueblo? ¡Si no hay más bares! La tienda está repleta de merchandising al estilo George Lucas, pero con temática graboide. Camisetas, cómics e incluso muñecos como el que tiene Jodie, el cual cambia de posición con el plano. Pero además lo sujeta con las dos manos y luego no. La chica le cuenta al bigotes que un tal Jack ha montado un safari de graboides y se está aprovechando de la situación. Jack es un farsante que engaña a los turistas con trucos baratos, con la ayuda de su socio, y que intenta timar a todo el mundo. Mostacho llega a su casa, la cual ha convertido en un búnker con grandes medidas de seguridad para que no entre nadie. Con lo que no entiendo qué hace este tío ahí. Probablemente sea alguien del equipo técnico. Jack saluda a Bert y le propone que participe en este engaño para turistas, pero parece que nuestro amigo no está por la labor. Un chaval se acerca para tomarse una foto con él. Además lleva un zumo mágico, ya que vemos que se ha llenado su bote de zumo... pues porque sí. Luego Jack vuelve a la carga, con un nuevo grupo de turistas a los que engañar. Mientras tanto, su socio habla con Mindy, y aparecen unos tentáculos que se llevan al pobre desgraciado. En fin, que el graboide se lo zampa. ¡Hala! ¡Muerto! Si prestamos atención podemos ver reflejados en las gafas de este turista unos paneles reflectores para la iluminación. Mindy le dice a Jack que no se mueva y que tire algo para despistar al graboide, así que Jack lanza su llavero y consiguen llegar hasta una roca con el resto de turistas. Tras comprobar el sismógrafo, Don Bigote activa la alarma y llega al pueblo. Allí se reúne con los habitantes, y les dice que solamente ha detectado a tres graboides, y que al día siguiente irán a cazarlos. A la mañana siguiente, justo cuando están saliendo para cazar, les intercepta el departamento medioambiental. ¡Qué casualidad! En el momento exacto en el que salían del pueblo. Resulta que han declarado a los graboides, ¡ojo! como especie protegida, y quieren capturar a uno vivo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Hola! ¡Esto es absurdo! Bigote está practicando el tiro, aunque vemos que el dibujo de graboides solo tiene dos tentáculos cuando deberían ser tres. De repente el sismógrafo capta movimiento, pero... ¡No pinta! ¡El sismógrafo no pinta bien! Error tecnológico. El graboides sale del suelo para... ¿Bailar la macarena? En fin, que vuelve a enterrarse. ¿Y dónde está el agujero en el suelo? ¡El suelo está igual que antes! ¡Esto es lo que pasa cuando usas CGI a lo cutre! Jack propone un trato a los agentes del gobierno, ayudarles a capturar a un graboide, pero metiendo en el equipo Bird. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡La gorra ha dado la vuelta al cambiar el plano! ¡Realismo! El paleontólogo ha encontrado un huevo sin eclosionar de unos 300 años, así que se lo lleva. ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! Los gañanes se andan preparando para atrapar al graboide. Entonces llega Melvin que ofrece comprarle sus terrenos a Don Mostacho. Mientras, Jack detecta a una criatura que emerge desde el suelo. Pero... ¿Os suena esta escena? ¡Eso es! ¡Han reciclado este plano de la primera película! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Bigotón consigue meterse en un barril que se traga el graboide, el cual desaparece. Momentos más tarde, Jack recibe una llamada de... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! En realidad quien llama es el del bigote, que le dice a Jack que vaya a su casa porque está blindada y consigue que se estampe el graboide. Jack comienza a cavar, para llegar hasta el bigote, y tira la pala al suelo. Aunque luego vemos que la pala se ha movido, así que suponemos que grabaron la toma más de una vez. Total, que saca al bigotudo. Consiguen localizar la señal de otro graboide, y vemos que el plano detalle se grabó en otro momento, ya que antes le estaba dando el sol al Mac y ahora no. ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡No hay sol porque se metió una nube de por medio! Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿no ves que regresan al mismo plano y vuelve a darle la luz del sol? Casualmente encuentran por allí al paleontólogo. Y mira que es grande el desierto, ¿eh? El desgarramantas este les dice que un graboide mutó y que mataron a sus compañeros, y tras ello oportunamente muere. Aunque apoya las manos para no hacerse daño. ¡Claro que sí! Los graboides mutantes son ocho, pero aparece el graboide albino y destruye el jeep de Jack, así que se suben a las rocas para ponerse a salvo. Vemos unos matorrales bajo el jeep para disimular los efectos especiales, aunque cuando se va el humo ya no están. Con una caña de pescar improvisada consigue alcanzar la radio. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! En un plano lleva gafas de sol, y en otros no. ¡Cutres! ¡Chapuceros! Usan la furgoneta como cebo, y el graboide albino va tras ella. Ahora descubren que los graboides enanos han mutado, ya que encuentran su piel, y van en busca de la furgoneta que está ardiendo. Pero... ¿por qué salen fuegos artificiales del suelo? Se topan con un graboide mutado que hace subir el contador de vergüenza ajena volando con flatulencias explosivas ¿Pero esto qué es? ¿Una película de Noboru y Gucci? En fin, que mata a Miguel Jodie ve un colchón, que habrá puesto el guionista en medio del desierto, claro Y lo usan como barrera para que los graboides no les detecten Mindy y su madre se ocultan en la tienda, pero el graboide consigue entrar La chica es muy lista y calienta un trozo de carne durante unos segundos para distraer al bicharraco Y luego se esconden en la cámara frigorífica Pero hay algo que no me cuadra Si el trío de perdedores evitó ser detectado con un colchón ¿Por qué la puerta de la tienda no? No debería detectarlas tras ella Consiguen llegar al búnker, pero un graboide entra por el techo A ver, a ver, a ver, a ver Insisto en lo de antes ¿Un colchón impide que los vean, pero un búnker no? ¿Por qué? No tiene sentido Total, huyen por una tubería Y el del bigote hace estallar el búnker a lo Michael Bay Mindy ha atrapado a un graboide porque resulta que se ha empachado de tanto comer Claro que sí, nada forzado, ¿verdad? Jack tiene un plan Subir a la embarcación que está delante de ellos y dirigirla con un remo Pero como es lógico se estrellan Los destripaterrones estos se esconden dentro de una letrina ¿Y sabéis qué? Los graboides no los detectan ¿Por qué en la tienda y en un búnker sí? Y en una letrina que están todos apretados y que habrá más concentración de calor no Es un misterio Muy misterioso Jack tiene otra idea loca Salir fuera a buscar tubos y combustible para construir un arma Entonces salen y... ¿Pero no se suponía que la puerta estaba cerrada? ¿Para qué echaron el seguro si no funcionaba? En fin, Jody consigue encerrar a uno de los graboides Y el bicho, al activar su cuesco inflamable... ¡Explota! Lo extraño de esta escena es que el tubo de goma que estaba colgando aparece encima del contenedor... Pues porque sí Llega la noche y tras recoger chatarra se refugian en una casa prefabricada Pero uno de los graboides rompe la pared y lo echan fuera con la ayuda de una mesa La cual tenía un pedazo del panel de la pared encima Y luego no Consiguen fabricar un arma con la que matan a un graboide volador Pero aparece otro por el techo que tumba al bigotudo Así que Jody dispara a bocajarro al graboide y... ¡Claro! ¡Estalla! Solamente queda uno Y... ¿Ha aprendido a esquivar proyectiles? Bah, da igual, también se deshacen de él Cuando parecía que todo había acabado aparece el graboide albino Que localizó al bigote por los ultrasonidos de su reloj Absurdamente queda atrapado en los muelles de un colchón Y aparece un graboide volador Al cual pensaban que ya habían matado tras tirarle un cacharro encima Así que Jack tiene otra idea más Tirarle el reloj con cinta aislante para que se lo coma el graboide albino ¡Canibalismo CGI! Al final, usan al graboide que atraparon como atracción turística Y Mindy y su madre lo venden Y el bigote es de Hamelvin en una roca con un nuevo amigo ¡FIN! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal Si quieres apoyar económicamente al canal Puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random En el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos Hacernos alguna pregunta Proponernos alguna película para hacerle errores O simplemente ver gameplays o hablar con nosotros Aquí os dejamos la programación semanal Para que podáis pasaros a vernos Y si os gusta, podéis seguirnos Que también es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!